Mi nombre es Robinson Rojas Forero, soy controlador de tránsito aéreo. Nosotros trabajamos en la parte de todo lo que tiene que ver con la administración del espacio aéreo. También tenemos una oficina que es de procedimientos, que es donde diseñamos todo lo que son las cartas de navegación, tanto visuales como instrumentos, el manual que tiene que cumplir para la reglamentación, para poder volar con seguridad. Nosotros digitamos y publicamos. Como siempre hay cambios, hay cambios de puntos, rumbos, hemos venido evolucionando, entonces cada dos o tres meses se vienen cambiando las cartas y actualizándolas. El documento actual se llama AIP, ya no viene en este formato, ya viene digital. Tenemos información, datos geográficos, procedimientos de salida de una aeronave, los procedimientos de llegada, las características de la pista. Eso es un procedimiento para helicópteros. Por el momento está para sistemas de iPhone, pero el fin es que sea para otros dispositivos. Que el usuario pueda tener la misma información, pero de una forma más fácil y que no sea física. Yo soy Jairo Mesa Alcaraz, soy ingeniero informático, trabajo con la aeronáutica civil en la parte de información aeronáutica. Este es el plan de vuelo que tienen que presentar las tripulaciones, tipo la aeronave, las reglas de vuelo con las que va, si va instrumento, va visual, el equipo que lleva la aeronave a bordo, el aeródromo de salida, la hora en que va a salir, la velocidad de crucero de la aeronave, el nivel de vuelo y la ruta se establece acá. Se emite el plan de vuelo en un formato especial que lo recibe en todas las partes por donde va a pasar la aeronave, lo recibe la torre de donde va a salir, lo recibe la torre de destino y los alternos. Y de esa forma es que se enteran los estados o los lugares por donde va a pasar la aeronave. Actualmente pues está el físico que los pilotos van a las oficinas del plan de vuelo, hay un sistema por internet, la tecnología nos lleva a eso, ya dejarlo físico, hacerlo por internet, que sea más fácil para el usuario, tenga mejor servicio. Antes era muy manual, ahora vos incorporas un plan de vuelo por el sistema, por internet, el sistema te valía si vos puedes volar, si el piloto puede volar esa aeronave. Mi nombre es Andrés Pinzón, soy técnico aeronáutico, en la actualidad soy jefe de la oficina de coordinación de slots del aeropuerto El Dorado, de la unidad de flujo o de la gestión de afluencia que tenemos. La capacidad en la actualidad son de 40 despegues por las dos pistas, 20 y 20, y 30 aterrizajes porque todo llega en una secuencia a una red de ayuda en Bogotá. Todo confluye en la red y de ahí se desprende para las dos pistas, esa es la capacidad por hora. Sin embargo, en el día, en un día normal, tenemos aproximadamente 900 operaciones y ya en una temporada alta tenemos hasta mil operaciones. Soy el encargado de asignar todo lo que son las franjas horarias, hacemos la planificación con seis meses de antelación, con las temporadas IATA. Con esa información de las compañías, con todo lo que son los itinerarios y con todo lo que es la información básica de las compañías de sus vuelos, cargamos un sistema que es el que nos permite dar la asignación de las franjas horarias. Parte de hacer la gestión de afluencia es eso, es gestionar que todas las aeronaves entren ordenadamente pero de una manera eficiente para optimizar todo lo que es los espacios aéreos y las aerovías, las llegadas, los puntos de espera. Todo eso es gestión de tráfico aéreo y, obviamente, netamente, tránsito aéreo. Dentro de la proyección que tiene la aeronáutica civil para el aeropuerto El Dorado, también está no solamente la ampliación del terminal y de la infraestructura, sino también es la compra de equipos y mejorar la tecnología que tenemos para optimizar todos esos recursos nuevos.